En el grupo de Genética, Mejora y Bioquímica de Brásicas de la Misión Biológica de Galicia investigamos las interacciones que tienen los cultivos de brásicas con el agrosistema. Los cultivos de brásicas engloban a una cantidad de plantas que son ampliamente distribuidas por todo el planeta y que incluye cultivos tan conocidos como la coliflor, el brécol, los grelos, las coles en general. Tenemos una línea de investigación que venimos desarrollando desde hace más de dos décadas para estudiar el efecto anticacerígeno de estos cultivos. Hemos obtenido unos resultados muy exitosos en cuanto hemos visto que tienen un efecto importante en líneas celulares humanas de cáncer, de próstata y de mama. Tenemos una fortaleza en el grupo que es la presencia de una colección única y singular de variedades autótonas de brásicas locales. En un escenario de cambio climático y de una preferencia de los mercados y de los consumidores de recuperar lo antiguo, el hecho de tener una colección singular de variedades constituye un reservorio de genes útiles para la mejora genética y para la utilización por parte de los mercados de proximidad, kilómetro cero, preferencias, como decía antes, a la recuperación de variedades tradicionales. Sin duda, el elemento diferenciador que hace exclusivo y único a este grupo de plantas es la presencia de unos compuestos exclusivos que se denominan glucosinolatos. Entre estos compuestos beneficiosos se destaca no solo el papel protector que tienen frente a enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, pero si no, principalmente se les conoce por sus propiedades anticancerígenas. Los desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola son fundamentalmente la necesidad de dar respuesta a un problema de reto demográfico que todavía tiene una mayor preocupación debido a que tenemos que proveer, digamos, de cultivos a una población en constante crecimiento, pero eso sí dentro de un contexto de cambio climático. Hacer que estos cultivos sean más resistentes a los estreses abióticos, como por ejemplo las sequías, pero además que tengan un valor nutricional y unas características organoléticas y sensoriales que hagan frente a las demandas de los mercados.